Hello, yo soy Leigh y él es baby de Enver, por si no lo conocían, ¿verdad? ¿Verdad, chiqui chiqui? Anda terminando de hacer su berruchito porque no le gusta que... No le gusta a veces que no lo abrace, bueno se pone de berrinchudito a veces. Además creo que ella quiere su comida pero todavía no le toca. Le faltan menos de una hora pero todavía le falta, ¿verdad? Y pues bueno, hoy les queremos mostrar cómo va el cuarto de baby de Enver. Obviamente hemos hecho algunos movimientos que pues por el momento no pueden estar así como el colechito porque pues él todavía duerme con nosotros en nuestro cuarto. Pero el día que lo vayamos a empezar a dejar solito para que aprenda a dormir solo, pues es como una idea de cómo es que el cuarto se puede ir viendo porque de verdad se ve algo vacío, se ve algo vacío porque todas las cosas se las tenemos o ya sea en nuestro cuarto o en la sala como el columbio porque pues todo el día estamos ahí abajo y para que esté con nosotros no modo que lo dejemos aquí en el cuarto solo y pues nada, por eso se ve algo vacío. Y quería pues mostrarles el cuarto no tan vacío, por eso puse aquí el colecho. Y pues baby de Enver y yo les queríamos mostrar, ¿verdad? Yo quería que tú estuvieras aquí para que tú les muestres tu cuarto, papi chulos. Sí, ¿para que usted le muestre su cuarto? Haciendo calor, entonces voy a intentar no tardarnos tanto. Miren, el cuarto es pequeño pero pues yo creo que está bien para baby de Enver, ¿no? Todavía no le tenemos para poner una canecita para ropa porque pues todavía no tiene tanta ropa y como es chiquita pues cabe en esta bolsa. Sí le debemos que comprar, pero bueno, en estos días esperemos. Y aquí está el tapete que le compró el chico incógnita. Ay, Dios, está bien difícil agarrarte con una mano, papi. Listo. Y pues aquí ya poco a poco le vamos a empezar a armar su gimnasio porque pues ya está creciendo súper grandísimo, ¿verdad? Y pues para que empiece a hacer sus ejercicios, ya saben, de bebé. Aquí está pues una cortina. Esta cortina ya venía pues cuando nos mudamos aquí. Y este borreguito o cordillito se lo regaló este mi mamá, su abuelita materna. Con una cobijita y pues vean, ella me ayudó muchísimo a venir a recoger la casa cuando iba a ser el día del evento que les conté. Ella vino y me ayudó y pues vean, me ayudó a cambiar la cortina y le puso el borreguito. Y yo creo que se ve bien. Esta pues ya la conocen, es la cámara de baby de Enver. Ay, normalmente no la tenemos, pero pues hoy la necesité para limpiar el cuarto. Y, ay papi, estás bien pesado. Ay, cambiamos de mano y vean, yo estoy temblando. Ay, estoy temblando. Listo. Este mueble, mis papás, este, nos lo prestaron. Este, nos lo prestaron para la ropita y las cositas de baby de Enver. Y pues aquí tenemos varias cositas. Ahorita les muestro. Vean, no tiene una de las como agarraderitas o manitos para abrirle el cajón. Y modis. Es peligroso, eso sí, tenemos que conseguirlo porque cuando el bebé empiece a atrecer, eso es peligrosísimo. Y pues vean, yo no hice video de revelación de género de baby de Enver. Pero bueno, este, ese peluchito fue el que salió en la caja cuando pues descubrimos que mi bebito era un hombrecito. Sí, que era un bebito hombre. Este fue de el baby shower que hicimos, me recuerdo. Y bueno, este de cerdito es mío, este me lo regaló, pues hace mucho, mucho, este chico incógnita. Este fue un regalito que le hicimos en Navidad. Es que no me acuerdo quién y qué le regaló. Este no me acuerdo quién se lo regaló. Y creo que ese fue su papá y ese también fue su papá. Los demás regalitos creo que los tenemos ahí arriba que también son como buguetitos porque yo me acuerdo que yo también les regalé en Navidad. Y vean, estos son unos zapatitos, unos más grandes. Y estos se los regaló, bueno, estos de en medio se los regalaron en el baby shower. Estos nos los regalaron mis tíos que viven en León. Y estos tenis se los compró mi mamá, su abuelita. Vean, están hermosos porque yo tengo unos parecidos. Tengo unos parecidos entonces para andar y buenitas, él y yo. Aquí está la lámpara, perdón, que ustedes ya conocen de estrellitas, que el hombro es súper bonito. Y pues aquí está el juguete que le regaló el chico incógnita cuando pues todavía no nacía. Y pues eso es lo que les digo que no está aquí. Esto normalmente está en nuestro cuarto. Pero lo pusimos aquí como para que no se vea feo, ¿no? Que se vea bonito, no se vea tan vacío. Pero vean, ese es su colechito. Y yo pienso que cuando lo empecemos a llegar, él ya no va a caber ahí. De verdad, es que está grandísimo. Este bebito está grandón, de verdad, dígales. Entonces, narrales lo de su cuarto. Muéstrales tu cuarto, papi. Acá, sí, háblales. Diles cosas, papi chulos. Acá es un cuadro que yo tenía. Que mis papás me habían regalado. Es un cuadro de un pajarito. Y pues lo pusieron aquí. Y este de aquí nos lo regaló mi tía de... Una tía de Estados Unidos. Que le quiero mucho, la queremos mucho. Que es para ponerle una huellita. ¡No, papi! Ay, ya se está desesperando. Es que también aquí está haciendo un calorón que no se imagina. Pero aquí sí está haciendo mucho calorcito. Pero mira quién está ahí. ¿Quién está aquí? Mira. ¿Quién está ahí? Ayúdenme, ayúdenme. Está pidiendo. Sí, pobrecito. Ok, fuimos por su chupón. Para que no se sienta desesperado. Ah, les decía que viene con tinta y el papelito para que pongamos alguna huellita de bebé. Ay no, qué hermoso. Todavía no hemos hecho esa actividad para ponerla ahí en el cuadrito. Pero espero que la hagamos pronto. No, papi. Ahora nos vamos a tener que lavar, chiqui, chiqui. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, papito? Ay, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Mila? Dígale que se está muriendo de los calorcitos. Vamos a ir ahorita al ventilador, ¿vale? Mira. Mira. Pues es que calor, mío, con esa cobija. Como no le va a dar calor a este poco, muchachos. Mira, no quiso. A lo mejor se va a quedar un ratito así. Así como lo traemos abrazadito, ¿verdad? Sí, ¿no? Que hacemos el room tour de Baby Den. Y bueno, aquí está el closet. No les voy a mostrar todo porque se comparten Baby Den. Y el chico incógnita. Entonces, esta parte es de él. Aquí tiene pues pañales. Tiene medicamentos y cositas así. Mi mamá me ayudó a acomodar las cobijitas de él. Aquí las tenemos. Y me ayudó a acomodar arriba porque de verdad aquí había muchísimo desorden. Y bueno, pues ahí tiene varias cositas. Como, no sé, ahí está el extracto de leche. Ahí está. Ay, ¿qué pasó, chiquichiquis? Ahí está un jueguito para baño y cositas así. No, ahorita Baby Den no está como que de humor. Así que vamos a continuar el vlog un poquito más tarde. En lo que pues se refresca un rato, igual que le toque ya su coñadita y todo. ¿Va? ¿Verdad? Diles que ahorita volvemos, papito. Diles que en un ratito vamos a seguir con el vlog, ¿vale? Que no se siente muy bien. Que no se siente con la disposición de seguir el video. Diles que en un momentito vuelve, ¿vale? Diles que en un ratito va a estar descansando porque de verdad tenía muchísimo calor. Y pues nada, ahorita está refrescado y se quedó dormidito. Así que pues en lo que estábamos, miren. Esta es su parte del armario. Estos dos como tubitos son para su ropita. Pues vean, este de aquí se lo regaló su abuela paterna. Ay, ¿por qué lo engancho aquí? Le regaló su abuelita paterna para guardarle algunas cositas. Ay, Dios mío. Y bueno, me gustó ya ahora colgarle su ropita. Porque creo que es mucho mejor, es mucho más fácil, ay Dios, agarrarla. Y aparte pues en el cajón ya casi no le cabía la ropa. Y vean, aquí le tenemos varias cositas. Como esta sudadera que me encanta. Hay alguna ropa que todavía no le ponemos. Vean, esta se lo regaló mi niña. Qué lindo. Hay alguna ropa que todavía no le ponemos. Porque aparte que está haciendo un calorón, pues todavía no le queda. Hay alguna ropa que sí le puede quedar. Pero el problema es ese, que está haciendo un calorón y pues no. Pobrecito. Le digo al chico incógnita que presiento que cuando ya se quite el calorón, ya ni le va a quedar la ropa. No sé, no sé cómo hacerle. Pero vean, o sea, literalmente estaba llorando por el calor. Vean, aquí tiene ropita que es nueva. Esta ropa no la he estrenado todavía. Vean. Aquí tiene ropita, tiene, ay Dios. Tiene chamarritas, tiene mamelucos grandes, pero están calientes y todavía pues no me animo a ponérselos. Porque de verdad le va a dar un calorón. Vean, esta ropa se la compramos el chico incógnita y yo antes de que naciera el bebé. Vamos a comprarle ropa. El mismo día que fue la revelación de género, o sea, que supimos que era este niño, fuimos a comprarle esta ropa, se los juro a los dos. Estábamos bien emocionados. Vean, cositas calientes. Están bien bonitas, pero definitivamente pues está más cañón ponérsela ahorita en el calor. Porque pues no, no va a aguantar. Entonces, pues sí. Esta ropita pues sí la uso por el momento, este todavía, ¿no? Y pues en los cajones. Bueno, vamos a cerrar esto. Aquí está su pañilerita. En los cajones. Aquí tenemos algunas cosas. Una cobija, una cangurera. Acá, miren, que les regalaron estos como tipo calcetincitos. Y acá tiene ropita, pantaloncitos y cositas así. Más pañileritos así, calcetines. Este, una gorrita que les regalaron también. Y otras coquititas, perdón. Aquí, de este lado, tenemos las cosas que son... El termómetro que le compramos para sacarle esos moquitos. Un cepillito para las encías o los dientitos cuando le empiecen a salir. Es como este, un kit de... Para la salud. Y bueno, toallitas húmedas. Y en el cajón de esta abajo, tenemos todo lo que es para baño. Para bañarse. Bueno, aquí hay más de lo del baby shower. Pero estas pelotitas son de la bañerita. Esos patitos se los regalaron en el baby shower. También son para la bañerita. Este, jabones neutrales. Este... Cremita. Este ya, obviamente, no es para el bebé, ¿verdad? Le acabamos de comprar este de aquí. Porque tiene otra también. Otra esponjita para bañarse. Pero está como muy lisita. Y... Y como que no le talla muy bien. Y bueno, le compramos ayer esta. Esto es para el agüita. Le pones el agüita. Y lo echas... O sea, se lo echas. En su mañana y así. Y sí, pues, por el momento, así es como es su habitación. Les digo, en primer lugar, está haciendo un calorón. No me animo a dejarlo todavía aquí a jugar. O sea, siempre nos bajamos o nos quedamos en el cuarto. Porque ahí es donde tenemos el ventilador. Y pues, para moverlos, está cañón. Porque pues, tener un bebé, ya saben, si son nomás, no es nada sencillo. Y... Pues así, es más o menos como va a ir quedando. Obviamente, nuestros planes es ponerle más cositas. Como ponerle las fotos de... De Baby Denver. Chiquito, vean. Díjense las muestras. Vean, creo que ustedes no conocen estas fotos. Pero le hicimos una... A esta sesión se la regaló mi mamá. Tenía dos semanas de nacido. Vean lo que hermoso. Y bueno, nuestros planes son colgarlos aquí en el cuarto. Pero necesitamos comprarles unos marcos. Vean, cosita tan gorda. Con un sillón. Vean, esta es mi favorita. De mis favoritas esta. Qué hermosa. Se ve guapísima. Y vean esta de aquí, todo encuerado. Mostrándole a lonjitas, mi vida. Lo amo. Sí, me gustaría como ponerle estos también aquí en su cuarto. Pero necesitamos, les digo, conseguir eso. Y pues nada, ya saben, este es el resultado final. Pero son las cositas que pues aquí tiene. Aquí se las tenemos almacenadas y acomodaditas. Ya después iremos haciendo como una... Pues no remodelación. No sé si se le puede decir remodelación. Igual sí, porque pues nunca le hemos hecho nada a esta habitación. Entonces la vamos a poner bonita. Pues espero les haya gustado el video. Y nos vemos en el siguiente. Bye.